Me da miedillo, osea la Niali no, perdón, el Ale Blanc La Niali no se quien es Ah, es mi Lika al medio, ya decía yo Que el tío no era malo A ver si el de medio Puede aguantar bien a ver Mi Lika Estaría muy bien Un montón Y tiene TP Advantage Siempre que llevan Ignite Siempre mueren incluso con Ignite Advantage, eso es una puta locura Por usar la E muy rápido Tuve que flashear Tuve que haber guardado más la E ahí Qué lástima Ahora si hubiese estado así que lo era Si hubiese estado ahí Estás muerto Pues maybe lo gana, creo que lo ganaré Y el alian Y el alian Oh Plus de Nida A ver si lo podemos matar Sería muy huge esto Si aquí matamos a este cabrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Puto Veigar! ¿Por qué coño tienes que hacer eso? Me he tirado una ulti random. Pero creo que esta tía estaba super low. ¿Muero? 12 vidas, prácticamente. Outplayalo. Irelia, confiamos. ¿Vale? ¿Irelia? ¡Irelia! Si es que os lo he dicho, todavía hay que confiar. Sí, mirad que buen gameplay está haciendo la Yumi. Bastante sólido, ¿eh? ¿Esto es bueno? ¿No? Sí, esto es muy bueno, de hecho. Nice. Nice. Lo peor es que la Yumi la está jugando bien. Porque simplemente lo único que ha hecho es venirse conmigo. Solo con eso es jugarla bien. Es hacer el doble de lo que mucha gente ya hace. Porque yo ahora ya puedo carrilear. Nene, los has visto. No me jodas. Te ha salido bien uno para dos antes. No te va a volver a salir. No te motives. Eres el mejor. Eres un minero. Oye, yo no te mames. Wait, wait. ¿Se la vas a dar al Veigar? Sí. Ha decidido dárselo al Veigar. Estoy muerto. Este cabrón es bueno, ¿eh? Su puta madre con ese tío. El cabrón es bueno, ¿eh? Con su puto champ. Joder. Tío. Este cabrón es bueno con su puto champ. Creo que es que irá medio es perma prekill. Pero le están troleando a estos dos. Es un smasher, ¿ya? Yep. Este es más. Lo que pasa es que es el smasher. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ya está No tiene ulti aún Que zonia está aquí, creo Bueno, se las mata a todos ¿Qué coño es ese champ? Pedeado con la Yumi, Dios Y yo pensé que yo estaba OP con Yumi ¿Qué coño voy a estar UP? ¿Soy un inútil comparado con ese tío? Tu equipo ha destruido una torreta 19 LP solo Joder, que mal tengo el puto MMR, chaval Venga, me voy a jugar una más Me voy a jugar una más Pero esta ya es la última Literalmente después de esta me voy a dormir Shaco y Sona Shaco, Anivia y Fiora Hostia, igual es un viejo Pero si pillo viejo tenemos mucha de ahí Muy poco AP Aunque bueno, eso pasó es perfecto Creo que vamos bien si pillo viejo Me gusta viejo esta partida Yo sé, el matchup es muy importante Yo creo que la botina la puedo dejar solita Un poco Va a pasar para todo, 100% Hostia, nene ¿Qué hace el arma? La esa Quiero pillar a este, eh A la fibra A la fibra, estúpida No, por favor Muere No jodas Vale, tenemos mal Pobrecito, si no Vale Doble buff para esa Si la matamos esto es muy bueno Pierde muchísimo aquí la Riven Usa la fibra Está jodida, eh, aquí Está muerta, tiene Ignite la Riven Dios, aquí lo que pierdo Buah, se le iba el Shaco Me da un poco igual que se le ve el Shaco Lo importante es que no se le ve la Fiora Y esto lo que va a hacer es que lo puse más rápido O sea que esto me interesa mucho Esto es súper bueno pues A ver, el Shaco va a ir ahora muy fed Pero la Fiora perdió aquí la hostia Aquí más o menos hemos Hecho que la otra vuelva un poco a la partida Creo que va a morir la Fiora Le va a ir el Shaco No, ha ido tú Nene, que acaba de ser ese Flash Cabrón Ha muerto un enemigo ¿Se puede estampar esa wave de mierda? Fucking Sus ojos eran el reflejo de un mundo sin mi crueldad Qué tristeza, tío He troleado Que no quiero que se escape, tío El Shaco Con la mierda de vida que tiene La dulzura de su sonrisa Creo que está aquí el Shackete Espero que no lo hayas miteado Muere, ¿no? ¿Qué haces, tío? Eres muy malo Escucho algo Y así El amor se convirtió en el pecado más grave Esos los están farmeando, eh Creo que no la mato si quiero Sí, sí que la mato Dame 20 LPs, por favor 20 LPs Lol, le da menos daño En algún momento perderé Y en ese momento me iré Hasta que perdamos Aquí seguimos Más изв��me Tratavilla 2 4 7 ocho ... ave